Vamos a ver el tema 19, análisis clúster. Es un tema, bueno, si lo comparamos con el análisis de componentes principales, es mucho más sencillo, creo yo. Normalmente se entiende mejor. Pero es importante que seamos capaces de ver las similitudes y las diferencias que hay entre el análisis clúster y el análisis de componentes principales. Bueno, en primer lugar vamos a explicar un poco en qué consiste que en esencia es la misma idea que el análisis de componentes principales. El objetivo fundamental es, yo tengo una serie de individuos descritos en una serie de variables, a través de una serie de variables, y quiero visualizar la nube de puntos que no puedo ver. Este es un poco el punto de partida del análisis de componentes principales, del análisis factorial, que también es, bueno, de hecho el análisis de componentes principales es un tipo de análisis factorial, pero también del análisis clúster. Este es el gran problema del análisis clúster también. Visualizar una nube de puntos, o sea, unos individuos que están descritos con muchas variables al mismo tiempo, intentar visualizarlos, ver la posición relativa que ocupan unos respecto de otros. Con la finalidad de, pues, hacer subgrupos, crear, pues, eso, proximidades entre ellos, lejanías entre ellos, etc. Muy bien. Entonces, en el fichero del análisis clúster empieza haciendo una comparativa, una comparativa en este sentido que os estoy diciendo. Imaginaos aquí, y esto es importante, este gráfico es muy importante, que lo entendáis bien. Imaginaos esta nube de puntos original. ¿Qué quiere decir? La nube de puntos que yo tengo. ¿Vale? Normalmente no lo tendré en tres variables. Lo tendré en muchas variables. En 8, en 15, en 40. En todo caso, aquí lo que me interesa es que veáis que ahí yo tengo una nube de puntos, en este caso tridimensional. Aquí hay una ilusión de tridimensionalidad. Esta nube de puntos, esta nube de puntos, yo la podría visualizar. ¿De acuerdo? Yo la podría visualizar porque son tres dimensiones. Pero imaginaos que quiero visualizarla sin estas tres dimensiones. O sea, pasarlo a en el análisis de componentes principales o en el análisis factorial, que es equivalente, un poco más complejo el análisis factorial que el de componentes principales, pero la idea es la misma. Yo la represento, fijaos, en dos ejes. En dos componentes o en dos factores, si fuera factorial. Yo la represento en dos nuevos ejes. que ya no son las variables originales, sino que son combinaciones de las variables originales. Y ahora estoy visualizando, fijaos que de alguna manera esta nube de puntos, pero como si fuera un plano que pasa por estos puntos. Imaginaos un plano por aquí y que ahora quedan proyectados los puntos. Aquí veis, tengo el A, el D, el C en medio, el B y el C. Ahí el D, el B y el... Bueno, aquí hay un error, el B y el E. Esto sería el E. Pero bueno, todo caso. Yo tengo visualizado esta nube de puntos. Y ahora, en lugar de hacer este traspase de una nube de puntos tridimensional a una nube de puntos, nube de puntos también, pero bidimensional, lo hago a una estructura diferente, que es una estructura en forma de lo que llamamos dendograma, que es una estructura que ya no tiene, no es una nube de puntos, pero de alguna manera este dendograma me posiciona los puntos, veis, el A y el B están muy próximos, ¿eh? Después estarían el D y el E más próximos, ¿veis? ¿Veis cómo? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el A y el B están muy próximos, ahora lo veremos, ¿eh? Que después, más próximos yendo de, aquí los tengo individualmente, los cinco individuos, y ahora poco a poco voy haciendo agrupaciones. Esta de aquí, siguiente, después agruparía la C con el grupo formado por D y E, y después finalmente agruparía el A y el B con este otro grupo, ¿veis? Esta idea que podemos imaginarnos, ¿no? Yendo este dendograma, partiendo de estos valores, al final acabo teniendo un único grupo, clúster es grupo, ¿eh? Es análisis de grupos, ¿eh? Se podría decir. Pues, en definitiva, fijaos que he ido como creyendo, construyendo agrupaciones, primero he agrupado A y B, después D y E, y después C con D y E, y finalmente he agrupado este subgrupo y este subgrupo formados por estos tres. Pero, en definitiva, como veremos también en este tema, la idea, la idea del clúster es muy similar al análisis de componentes principales o análisis factorial. A veces se llama, se le llama también análisis de reducción de dimensiones, ¿eh? Porque lo que haces es reducir el número de dimensiones que tenías originalmente, ¿eh? Si tenías, en este caso, tres dimensiones, pues ahora lo pasas a tres. O como vimos en el tema de componentes, pasábamos de ocho materias a dos componentes, ¿eh? A dos, pasamos de ocho dimensiones a dos dimensiones. En definitiva, el análisis, por lo tanto, Cluster lo que hace es también visualizar esta nube de puntos, pero no en forma de nube de puntos como lo hacen el componentes principales y el factorial, sino a través de lo que es un árbol, este tipo de endograma que nos permite de alguna manera intuir cómo es la nube de puntos viendo la estructura que es, que tiene este endograma. Fijaos que viendo yo este endograma ya me puedo imaginar que la A y la B están muy cerca, que después están D y E también bastante cerca, pero no tan cerca como lo están A y B, que C está un poco más cerca de D y E, pero tarda más en, por lo tanto, hay una cierta distancia, ¿eh? Tarda más en juntarse, pero está más junto a D y E que no de A y B, aquí no se refleja exactamente así, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero bueno, sí, se puede decir que está un poco más cerca, pero bueno, si la C la pusiéramos más por aquí, ¿eh? Podríamos decir que realmente, bueno, aquí hemos de suponer que esto es una E, aquí está un poco, esto lo tendría que cambiar, ¿eh? Pero en todo caso, la idea es esta de que D y E no están tan cerca como A y B y que después C, ahora lo veremos en el ejemplo que os voy a poner. Mirad, el análisis, por lo tanto, cluster, parte de, primero, lo que se llama una distancia. Yo tengo una nube de puntos original y lo que hago es calcular unas distancias entre los puntos y esto es una distancia, la distancia más conocida, que es la distancia aplicando el teorema de Pitágoras, que es el cálculo de la distancia entre dos puntos, ¿eh? Por ejemplo, aquí, la distancia entre dos puntos de esta nube de puntos sería ir viendo, construyendo una especie de distancia euclidia, ¿eh? Línea recta en base a aplicar el teorema de Pitágoras en este caso, digamos, triangular, porque hay tres lados, ¿eh? La distancia entre A y B, aquí, o entre A o A y C, ¿eh? Pues vendría dada por esta distancia de aquí que, si yo ahora construyera un triángulo, ¿eh? Un triángulo así, pues sería la raíz cuadrada, ¿eh? Sería la raíz cuadrada de el cuadrado de este lado más el cuadrado de este lado, ¿eh? Esto sería la distancia esta de aquí aplicando el teorema de Pitágoras. Pero bueno, la idea es que yo tengo la posibilidad de calcular distancias entre todos los puntos que tengo en una en una en una nube de puntos. Y esto lo puedo hacer tenga tres dimensiones, tenga ocho, tenga cuarenta, porque el teorema de Pitágoras se puede aplicar a las dimensiones que quieras. Lo que pasa que en lugar de tener en el plano que es la raíz cuadrada de dos cuadrados, tengo la raíz cuadrada de, pues, cuarenta, cincuenta cuadrados, ¿eh? De los lados del hipertriángulo que yo tenga. Pero, no insisto en esto, pero hay diferentes distancias posibles que puedo yo definir. Hay esta distancia de aquí que se llama distancia de ciudad, hay esta distancia de aquí que se llama distancia de Mahalanobis, hay otras distancias. Pero, en todo caso, aquí son las condiciones que ha de cumplir una distancia para ser distancia. O sea, una función para que sea distancia tiene que cumplir estas condiciones. Esto tampoco no es, digamos, es complementario. Ahora, lo que me interesa es que vayamos un poco al análisis. Mirad, ahora ya sí que tengo una serie de puntos, tengo el A, el B, el D, y el E, y el C. Estos son, imaginaos que yo tengo únicamente dos variables. Normalmente tendré muchas, tres, cuatro, cinco, siete. Imaginaos que tengo dos variables. Aquí chupo uno y aquí chupo dos. Muy bien, lo que hace ahora, lo que hay, el análisis del clúster es, primero, definir una distancia, que normalmente es la Euclidea, pero se puede trabajar con otras distancias. De hecho, los softwares estadísticos te ofrecen toda una serie de distancias con las que puede trabajar. La más habitual, la distancia Euclidea. Por lo tanto, lo que va haciendo es calcular la distancia de aquí a aquí, 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 todas las distancias posibles entre todos los puntos. Y lo que hace es construir lo que se llama una matriz de distancias. Aquí tenéis una matriz de distancias. Distancia de A, cero. De B a B, cero, 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 todo, claro, de un punto A el mismo, cero. Distancia de A a B, pues calcula. Por ejemplo, supongamos que es uno, una distancia de uno, en unidades que sea, ¿vale? En las unidades de la... Si estás trabajando con una serie de variables que son, yo que sé, de análisis de sangre, de glóbulos rojos, de hemoglobina, etcétera, pues calcula la distancia que hay de un lugar a otro en función de las unidades, ¿eh? En la nube de puntos original. Siempre en la nube de puntos original. Distancia de uno, evidentemente, de A a B es uno, pues de B a A es uno también. De A a C, diez. De C a, diez. Por lo tanto, fijaos que es una matriz que se llama simétrica porque aquí tengo lo mismo que aquí. Este lado tengo los mismos valores que aquí. ¿Veis? Este ocho, este ocho, este nueve, este nueve, siete, siete. Ahí es simétrica respecto a este eje de aquí. Y en esta, en esta diagonal tengo ceros. ¿Eh? Fijaos que esto es el típico mapa de carreteras, ¿no? En las mapas de carreteras, pues tienes de Barcelona a Tarragona de Barcelona a Zaragoza de Barcelona a Lérida. ¿Cuántas? ¿Qué distancia hay? ¿Veis? Pues aquí tendríamos, y evidentemente, muchas veces los mapas de carreteras no te dibujan un lado porque, claro, es la misma distancia que hay de Barcelona a Tarragona que de Tarragona a Barcelona. Bien, partiendo de esta matriz que siempre se construye en un análisis clúster, lo que hace el análisis es decir, bueno, a ver, una vez he calculado la matriz de distancias, ¿cuáles son los dos puntos que están más cercanos? Bueno, el A y el B, ¿veis? Aquí ya se ve claro, el A y el B, distancia de 1, ¿veis? ¿Qué son los que están más cerca? Distancia más corta. Ahí, pues los agrupa. Y crea una agrupación, ¿veis? A una distancia que es equivalente a una altitud que es equivalente a esta distancia. ¿De acuerdo? Ahora, una vez ya ha hecho este paso, fijaos que ahora es como si tuviera no cinco individuos, sino cuatro individuos. El D, el E, el C y el grupo formado por A y B. Y ahora viene otro momento importante en el análisis. Hemos dicho que antes un momento es qué distancia, un momento importante es qué distancia elijo. ¿Vale? Puede haber diferentes opciones. La más habitual es la distancia Euclidia, línea recta. ¿Vale? Pero este segundo paso lo que me dice es ¿cuál es la distancia? ¿Cómo mido la distancia entre un punto y un grupo? ¿O entre un grupo y un grupo? Cuando haya más de un grupo. ¿Cómo considero la distancia? Porque en el fondo lo que voy a hacer ahora de nuevo es como ahora tengo cuatro entidades, tres puntos y un grupo, ahora voy a calcular las distancias pues entre los puntos pero entre los puntos y el grupo. ¿Y cuál va a ser la próxima agrupación? Aquellos dos, aquellas dos entidades que estén más cerca. Muy bien. Fijaos que ahora por lo tanto tengo que definir lo que es la distancia entre un punto y un grupo. De la misma manera entre si yo tuviera dos grupos la distancia entre dos grupos. Hay diferentes maneras de calcular esta distancia pero aquí os he puesto tres tres posibilidades. Una que es la más habitual es crear un promedio de el grupo que el promedio sería este punto de aquí que está en medio de estos dos puntos. Si el grupo estuviera abrumado por tres pues estaría aquí en el medio. por cuatro pues en el medio siempre coger el medio el centro del grupo el centro del grupo y decir que la distancia entre este punto y este grupo es la distancia que hay del punto al centro. Imaginaos que en lugar de tener en lugar de estar calculando la distancia entre un punto y un grupo estuviera calculando la distancia entre este grupo y otro grupo que tuviera aquí. Bueno, pues calcularía el centro de este grupo el centro de este grupo y miraría la distancia que hay entre los dos centros y esto me da la distancia de digamos que se llama distancia entre medias entre medias de grupos o entre punto y media de un grupo si es que estoy midiendo la distancia desde un punto a un grupo. Otra forma de evaluar la distancia no tan habitual es coger de la distancia de todas las distancias posibles de este punto a todos los puntos coger la mínima posible. En este caso sería seguramente esta distancia porque A está un poco más cerca de D que no B está un poco más alejado parece un poco distancia más pequeña que esto de aquí. Bueno, pues esto sería la distancia mínima y esto sería la distancia máxima coger la distancia de D a este grupo coger de las distancias de D a cualquiera de los puntos del grupo la distancia más grande. Estos son mecanismos que no son los más habituales pero son mecanismos que los software normalmente te ofrecen para hacer el análisis. Entonces vamos a pensar en el más habitual que es calcular la distancia con la media con el valor medio del grupo el centro del grupo. ¿Vale? Si seguimos este criterio fijaos que el siguiente punto una vez hemos calculado las distancias desde estos dos puntos desde estos dos puntos desde estos dos puntos desde este punto a este grupo desde este punto a este grupo desde este punto a este grupo vemos que la distancia más pequeña es la que hay entre D y E ¿Veis? Entre D por eso lo agrupo así ¿Veis? Y lo agrupo a una distancia un poco superior porque la distancia de D a E es un poco más grande que la que hay entre A y B ¿Veis? Que esta distancia es un poco superior Pues ahora recalculo ahora ya tengo solo tres entidades esta esta y esta y ahora voy a recalcular voy a recalcular las distancias ¿Y cuál es la que está más cercana de todas las distancias posibles? Pues la que va de C a este grupo ¿Eh? Y es lo que hago aquí y por eso hago esta agrupación ¿Veis? A una distancia una altura equivalente a la distancia que hay desde el centro de este punto aquí que es un poco más grande que la que hay entre este y este ¿Veis? Este y este en esta distancia pues entre esta media y este C tengo una distancia un poco más elevada y ahora al final ya junto estos dos porque ahora calcularé la media de este grupo que estará por aquí más o menos y la media de este grupo y esta distancia será el donde enlazaré que es este momento ya hago un único grupo y por lo tanto he creado ahora finalmente un grupo y de esta manera ¿Veis? Esta esta historia digamos de los procesos de ir juntando los puntos me están dando una idea de cuál es de cuál es la estructura en grupos de esta nube de puntos original por lo tanto de alguna manera esta representación me está diciendo cómo son las cosas ¿No? en la nube de puntos original aquí porque la puedo ver la nube de puntos original pero normalmente en un análisis clúster no la puedes ver la nube de puntos original ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien Fijaos que ahora lo que os estoy representando es en los 15 alumnos del tema 17 del análisis de componentes principales pues cómo quedaría un dendograma los alumnos los va agrupando este alumno lo agrupa con este digamos que el 1 con el 15 el 10 con el 13 ¿Esto qué quiere decir? Que en la nube de puntos original deben estar muy próximos ¿De acuerdo? Una posibilidad también que tiene el análisis clúster interesante es que puede agrupar no los individuos sino también las variables y fijaos que aquí cuando hace la agrupación de las variables ¿Qué agrupa? como un grupo hace la lengua el inglés la filosofía la historia como otro grupo matemáticas física y química y la educación física que la agrupa más tarde ¿no? pero la agrupa más cerca de esta este grupo que no de este grupo de aquí pero en definitiva fijaos que lo que estamos haciendo es fundamentalmente este grupo de aquí que son las ciencias y este grupo de aquí que son las letras ¿Vale? Y fijaos que ahora lo que me interesa para acabar el tema para acabar el tema es un tema rápido y que como podéis ver es un tema que se entiende más porque yo creo que esto se entiende muy bien normalmente los alumnos esto lo entienden muy bien es más fácil de entender que esto me está reflejando ¿no? una posición relativa de los puntos esto me está diciendo que A y B están muy cerca que B y E también están bastante cerca que C está más cerca de este grupo y que al final estos dos de aquí y estos tres de aquí están relativamente alejados porque son los últimos que se hibridan que se juntan pero bueno en definitiva aquí ahora lo que quiero al final es una pequeña reflexión de que veáis que cuando yo hago cuando yo hago una representación en un análisis sea de componentes principales o sea de análisis factorial lo que estoy haciendo es una representación de una nube de puntos como os decía al principio de la clase de hoy de esta clase del tema 19 que el análisis factorial y el análisis de componentes principales hacen un tipo de análisis en forma de nube de puntos lo que pasa es que trasladan una nube de puntos de muchas dimensiones a pocas dimensiones en este caso a dos dimensiones en cambio el análisis clúster lo que hace es no hacer una nube de puntos porque esto no es una nube de puntos pero hace una representación digamos que de alguna manera te puede permitir imaginar como es la nube de puntos y de hecho esto y esto se parecen mucho tanto es así que fijaos que cuando yo hago cuando yo hago el análisis factorial o el análisis de componentes principales y aquello que os decía pues los buenos en letras los malos en letras los buenos en ciencias arriba los malos en ciencias abajo y aquí los del cinquillo los que van a probar justito los que les va ni muy bien ni muy mal todo bueno pues cuando haces el análisis de componentes principales o el análisis factorial se generan estos cinco grupos que coinciden con los cinco grupos del análisis clúster si miráis si os entretenéis a mirar los respectivos ficheros os daréis cuenta que estos dos de aquí estos cinco de aquí estos dos de aquí estos dos de aquí y estos cuatro de aquí bueno pues son estos cuatro de aquí estos cuatro de aquí estos dos de aquí estos dos de aquí estos dos de aquí o sea al final quedan representados de una manera equivalente porque en el fondo estamos haciendo una cosa muy similar estamos haciendo visualizar estamos intentando visualizar una nube de puntos original y yo viendo esto de endograma me estoy imaginando cómo es la nube de puntos evidentemente no lo sitúo en concreto en el espacio pero sí que estoy viendo que este y este están muy próximos que este y este están muy próximos y en cambio este y este están muy alejados de este y este ¿por qué? porque se tarda mucho en juntarse ¿de acuerdo? un poco esta es la idea que también tenemos aquí bueno hay gente que le gusta más hay científicos que les gusta más trabajar con este tipo de técnica les resulta más cómodo los sociólogos les gusta mucho este tipo de representación bueno los psicólogos los biólogos bueno son más partidarios de trabajar con este tipo de técnica que bueno es una cuestión de tradición a mí particularmente me gusta más este tipo de representación y este tipo de análisis que no el clúster pero bueno a gustos esto pero en todo caso lo que me interesa es que os quede con la idea que no es excesivamente diferente una cosa de la otra ¿de acuerdo? ¿sí? pues con esto acabamos el tema fijaos es un tema que no es tan difícil como el de análisis como en los principales pero me interesa que veáis la operatividad cómo hemos ido generando cómo venimos gestando este dendograma me interesa mucho que os deis cuenta de que el dendograma es una estructura que refleja ¿eh? cómo es la nube de puntos y en definitiva lo veréis en el texto si os miráis el texto en definitiva aquello que os decía al principio ¿no? que yo tengo una nube de puntos original que con el análisis de componentes o el análisis factorial hago una representación en forma de nube de puntos y en cambio con el dendograma hago una representación diferente un poco lo veréis en el texto dice el análisis de componentes y factorial lo que hacen es una representación figurativa ¿por qué? figurativa como el que pinta no sé Velázquez que pintaba las meninas de una forma figurativa coges las meninas de Velázquez y te estás imaginando que están el rey y la familia allí ¿no? toda la familia real está allí pintada ¿no? la estás viendo ¿eh? en cambio si coges las meninas que también hizo unas meninas en homenaje a Velázquez Picasso hizo unas meninas que ves que no aquello es una representación abstracta no son unas personas no te lo imaginas que son personas pero porque porque sabes cómo son las meninas de Velázquez pero aquello ves unas estructuras rarísimas ¿no? bien esto es una representación abstracta el endograma es una representación abstracta de una nube de puntos no es figurativa ¿eh? ¿de acuerdo? no es una representación figurativa ¿de acuerdo? pero son es una representación que de alguna manera te transporta ¿eh? te también representa pero representa de forma abstracta la nube de puntos original ¿de acuerdo? ¿sí? ¿se entiende? muy importante entender bien la diferencia y las similitudes entre estas dos formas de técnicas de análisis multivariante ¿por qué análisis multivariante? porque se están analizando muchas variables al mismo tiempo ¿de acuerdo? venga pues muchas gracias